El músculo psoas ilíaco está formado por dos vientres independientes, uno es el psoas y el otro el músculo ilíaco. Cada uno tiene su origen y trayecto propio y diferenciado, pero ambos músculos se unen en un mismo tendón para insertarse en el trocánter menor del fémur. El músculo psoas se origina en la cara posterior de la zona lumbar de la columna vertebral y por su lado el músculo ilíaco se origina en la cara interna de la cresta ilíaca. La función del psoas ilíaco es la de flexionar cadera y columna y rotar externamente la cadera. Tiene su acción primordial en las fases de balanceo y contacto con el suelo durante la marcha humana. Si no fuera por él, entre otros, seríamos demasiado rígidos y torpes. Si te hemos prescrito estiramientos de tu músculo psoas ilíaco, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacernos. Tendrás que ponerte de pie con un miembro adelantado y el otro atrasado. El miembro adelantado mantendrá la rodilla flexionada mientras que en el miembro atrasado, el que vamos a estirar, la mantendremos completamente estirada. Hay que prestar especial atención a los pies y a la cadera. La planta de los pies tiene que permanecer en contacto con el suelo en todo momento y estar paralelos entre sí y orientados hacia delante. La cadera debe permanecer recta en todo momento, evitando que bascule sacando la nalga hacia atrás. El resto del cuerpo lo mantendremos alineado. A continuación, empujaremos la pelvis hacia delante y estiraremos la espalda hacia atrás, aumentando la curvatura lumbar hasta que ya no podamos más y mantendremos la posición. Comenzarás a notar tirantez en la ingle. Entonces, mantenemos la posición y contamos hasta 30. Puede que también sientas tirantez en tus gemelos. No te preocupes, es normal, pues también los estás estirando con esta posición. Y no olvides mantener el resto del cuerpo recto en la posición mencionada durante todo el ejercicio. Este ejercicio lo tendremos que repetir cinco veces y hacerlo, a poder ser, dos veces al día. Poco a poco iremos aumentando el nivel de estiramiento conforme las fibras del músculo vayan respondiendo. Y hasta aquí los ejercicios de estiramiento del músculo psoasiliaco. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros. ¡Suscríbete al canal!